Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias gustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo conmigo Más juego despierto Tú, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera Quisiera Por eso, borracho de angustias Por eso, borracho de angustias Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Por eso, borracho de angustias